Hola, ¿cómo están amigos de Oscar TV? Buenas tardes, buenos días, depende de que estén viendo este video. Y bueno, hoy yo estaba tranquilo, iba a comer hamburguesas, y bueno, yo estaba ahí preparando la carne, fui a comprar bimbollos, y les voy a dar una queja. Yo pensé que este pan de bimbollos, de bimbo, era de buena marca, era muy bueno, pero bueno, ya vamos a esto. El pan que compré cuando lo abrí, mira, vean, bimbo, bimbollos. Y entonces, vean este pan, cómo me salió, me salió quemado, y yo pensaba que era de los mejores panes, pero yo ya voy a cambiar, porque esto, la verdad, no pasa, no pasa la calidad, y es muy baja calidad, no sé por qué lo venden así, y yo creo que más productos han de estar así. Y bueno, yo estoy enojado ahorita, y la verdad, esto no se hace, la verdad, y hay que mandarme una queja, y que vean este video. Y que controlen su calidad, claro que sí, porque esto, la verdad, no se vale, y la gente que compramos esto, no sabemos, en realidad, y mejor hay que comprar otra marca. Yo soy Joscorp, y bueno, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!